¡Tigre! 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 Vamos levantando esas palmas de Ajayus revolucionarios Vamos levantando esas palmas de Ajayus malcriados Vamos levantando esas palmas de Ajayus contestatarios Vamos levantando esas palmas de Ajayus atigrados Vamos levantando esas palmas de Ajayus revolucionarios Vamos levantando esas palmas de Ajayus malcriados Vamos levantando esas palmas de Ajayus contestatarios Vamos levantando esas palmas de Ajayus atigrados Bolivianos, marihuanos, elevados, bien borrachos Celebrando el tricampeonato, Fii Stronger, mi equipazo En la ultra yo te canto, doy la cara frente a los pacos Mientras el Bolívar está llorando, si somos clásicos es por algo Seguirán cojeando como Jorge Eduardo Y mi raqueta te está goleando al mejor estilo del pájaro Vamos levantando esas palmas de ajayus revolucionarios Vamos levantando esas palmas de ajayus malcriados Vamos levantando esas palmas de ajayus contestatarios Vamos levantando esas palmas de ajayus atigrados Vamos levantando esas palmas de ajayus revolucionarios Vamos levantando esas palmas de ajayus malcriados Vamos levantando esas palmas de ajayus contestatarios Vamos levantando esas palmas de ajayus atigrados Un abrazo sincero a Chumacero y a todo el equipo Hualdi Negro que con humildad, nada de egos Supieron alcanzar este sueño, seguidito el tercer trofeo El Hernando Siles de Auri Negro se tiñó Para la celebración, la vuelta del campeón De Stronger con amor, alma, darra y pasión Para el chupo esta canción, rememorando su emoción Karatakaya, warikazaya, hurra hurra Vamos levantando esas palmas de ajayus revolucionarios Vamos levantando esas palmas de ajayus malcriados Vamos levantando esas palmas de ajayus contestatarios Vamos levantando esas palmas de ajayus atigrados Vamos levantando esas palmas de ajayus revolucionarios Vamos levantando esas palmas de ajayus malcriados Vamos levantando esas palmas de ajayus contestatarios Vamos levantando esas palmas de ajayus atigrados Chau, chau.